¿Está sonando de vuelta la alarma, chicos? Sí. ¿Es? ¡Oy! ¡Oy! Sí es, amor. Sí es, güey. Y esto no es simulacro. No mames, güey. 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 ¡Hola, chicos! Buenos días. Nos acabamos de acordar del simulacro que es ahora a las 12 y 19. Son las 12 y 4 y Alex está duchando rápido. Yo ya me acabo de duchar. Pues porque... para bajar ya vestidos, ¿no? Y pues a ver cómo es todo el proceso. Pero bueno, Alex, por favor. Alex, necesito que salgas ya de la ducha. ¡Ya voy! Bueno, chicos, es que nosotros recordamos del simulacro y me metí a la ducha, pero... o sea, no fue todavía. Espera, ¿qué hora es? Son como y 5. ¡No mames! ¡Dale, que te tienes que vestir! ¡Hola, venga! Pues eso, chicos. O sea, más que nada, o sea, queremos vivir todo el simulacro. Enseñárnoslo a vosotros también para que veáis cómo es. Y pues eso, ¿no? Pero... Pues sí, pues va a ser el camino de tener que salir desnudo, la verdad. Y pues, chicos, a nosotros nunca nos pasó eso de tener que vivir un simulacro aquí en la Ciudad de México. Gracias a Dios. Bueno, ni un sismo en sí. Así que no sabemos cómo funciona. No sabemos cómo va a ser. Cómo va a estar la gente. Cómo se lo toma. Cómo funciona. Cómo se desaloja. Por ejemplo, en el hotel que ahora estamos en la planta quinta. Pues a ver todo el proceso. Enseñárnoslo a vosotros y también contaros nuestra experiencia de vivir nuestra primera alerta sísmica. Aunque sea un simulacro, pero la primera. Yo solo espero que no tiemble de verdad. Ya, sí. ¡Dale, hombre! Sí, la verdad, sí. O sea, ojalá no tiemble de verdad como pasó en el 2019. Que con el simulacro pues tembló, ¿no? Pero como tiemble de verdad, yo, Alex, no sé qué vas a hacer porque sigues en la ducha. ¡Calla, calla! ¡Calla! ¡Calla! No incites. O sea, no vayas a agafarlo. No voy a agafar nada. Pero por favor, sal ya. ¡Ya me estoy segando, hija! ¡Dale, amor! Ya, calla, calla. ¡No, no, callo! ¡Dale! ¿Cómo va esto? Pero la pones como una camiseta. Ya va. Va, venga. Ay, güey. Es que no sé ni cómo suena. Entonces dicen que asusta y me da miedo. Es que claro, no me da miedo hasta el sonido, güey. No mames. Es la primera vez, ¿eh? Nuestra aquí, en una situación así. Ajá. Que gracias a Dios... Que no tiemble. Es un simulacro, por favor. Que no tiemble. Por favor, que no tiemble. Solo pido que no tiemble porque en el 2019 fue el simulacro y tembló el simulacro, güey. Los leones de Yucatán, ¿eh? No fui ni a un partido, pero me gustó la playera. Está chida. Chicos, hay que dar gracias de que es un simulacro y sabemos a qué hora va a sonar la alarma y todo. Porque realmente eso te puede agarrar en la ducha, te puede agarrar en cualquier momento del día. En cualquier hora, en cualquier lugar. Entonces, está cabrón, la verdad. Hoy gracias de que sea o sea un simulacro y de que, pues, podamos al final prepararnos. Porque ya veis, no nos acordábamos si estábamos en la ducha. Así que, bueno, menos mal que solo es un simulacro. Y ojalá no os toque a vosotros. Bueno, seguramente ustedes, alguno de ustedes ya ha sufrido por desgracia un sismo. Pero ojalá, si nunca os ha tocado, que no os toque nunca. Y a los que ha tocado, pues, que no os toque nunca más. Y a nosotros tampoco, la verdad. Porque me da mucho miedo esas cosas. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona esto. A ver qué pasa. Porque la verdad es nuestra primera vez en una situación así. Tengo miedo, estoy asustado, estoy nervioso. Así que vamos a ver qué pasa. Aquí está la ruta de evacuación del hotel. Vamos a ver. Te explico, o sea, desde las habitaciones, nosotros estamos justamente aquí. O sea, teníamos que salir al pasillo y bajar totalmente por las escaleras. Pero está bien porque te avisa. Bueno, en este caso solo hay una escalera, ¿no? Pero me imagino que en edificios más grandes, pues, será más complicado. Y este tipo de rutas, pues, será muy efectivo, ¿no? Porque imagínate que haya más de una salida. Claro. Estoy nervioso, chicos. Está bien porque estamos en un quinto piso del hotel. Pero claro, no queremos bajar para hacerlo real. Porque si algún día pasa, pues, al final vas a estar en el quinto piso igual. Entonces, vamos a ver cómo pasaría, ¿no? Queda un minuto. Estoy nervioso. Chicos, ya queda nada de nada. Unos segundos deben quedar. Estoy temblando, literal. Si veis la cámara moverse o algo, es mi mano. Literal, estoy muy nervioso, güey. Es que no sé cómo sonará. Yo creo que me va a asustar. Uy, pensé que era eso y era una bocina. Me imagino que habrá que bajar no corriendo, ¿no? Porque en caso de que fuera de verdad, la gente se... Claro, sería una avalancha. Claro. Entiendo que habrá que bajar con cuidado, ¿no? Despacio, o sea, no despacio, pero tampoco... Claro, apurando, pero no corriendo. Ajá. Porque si no, en caso de que sea de verdad... Imagínate un edificio mucho más grande o así, la gente se puede tropezar y todo. Y va a ser muchísimo peor. Estamos aquí para escuchar hoy, para escuchar la alarma. Que creo que se escuchará igual, ¿no? Pero... Hay helicópteros, ¿eh? Sí, por todos lados. No sé por qué, güey. No sé por qué. Por ahora no sonará. No. ¿Qué es eso? No suena. Amor, los del edificio de frente están bajando. ¿A poco? Sí. Sí, es cierto. Está sonando. ¿Sí? No. No está sonando, Aldara. Órale. Órale, estás sonando, Aldara. Te dije. Ahora, ahora. Ahora. Te dije. Corre, hija. La llave. A la verga. Mames, en un terremoto no ves la llave. Ves irte. Ay, güey. Con tranquilidad. Ok. Tranquilidad. Ok, ok. Ay, güey. Ok, ok. Me asusté, güey. No mames, estoy aquí nervioso. Hola. Hola, verga. No escucharon al tope, porque estaba todo el mundo fuera ya. Está todo el mundo en la calle, chicos. Literal. No, o sea, hemos... Yo escuché una sirena, pero muy de fondo, la neta. Es que no se escuchó. Pero la neta... Lo he escuchado de ver en vídeos o así, y suena fuertísimo. Sí, pero igual no había altavoz cerca del hotel. Tiene que haber, si fuera de verdad... No nos enteraríamos. Literal, no nos hubiéramos enterado. ¡Nos vamos a morir! Gracias a Dios, no. La verdad. Está todo el mundo fuera, ¿eh? ¡Hola! Mira acá, mira allá. Porque allá hay un banco, amor. Imagínate. ¡No manches! Sí los tendrán a mano, digo yo, amor. Para poder saber si falta alguien. Encontrar a las personas que están, por ejemplo, en el piso 3. 4 o 5, pues para saber si todo está bien. Porque en el caso nuestro, yo no me hubiera enterado, literalmente. Y si estamos en la ducha, menos. ¿O el ruido de la ducha? Pero si estamos en la ventana para poder escucharnos, si no, no lo escuchamos. Es muy raro, la neta, ¿eh? O sea, llegué a escuchar una sirena muy de fondo y si no me dices tú que está la gente bajando las escaleras del edificio. O sea, no hubiese bajado porque se escuchó muy, muy bajito. Es que yo creo que la gente también bajó porque lo llevan anunciando en todos los sitios y mucha gente estaba pendiente del teléfono. Porque literal, los del edificio enfrente no pudieron escucharlo tampoco porque si nosotros no lo escuchamos... Tal vez sí, porque ellos teníamos fin al lado, ¿eh? ¿Qué sabe, amor? No sé, amor, pero me parece muy raro. Nuestro lugar no se escuchó tanto. Se escuchó muy de lejos, la neta. Igual en el vídeo igual se escucha, pero muy de lejos. No sé, fue raro la verdad. Acabo de ver que ahí hay un autobús, pero aquí hay otro y también está totalmente vacío, parado y la gente fuera. Madre de Dios, está a reventar. Pues así, chicos, es como se viviría un sismo en la Ciudad de México. Por favor, que no pase, solo pido eso. Por favor. Pero ¿por qué van todos hacia un punto? Porque están todos yendo hacia allá. Amor, es nuestra primera vez, estamos perdidos. Estamos perdidos. Disculpe, una pregunta. ¿Por qué van todos hacia allá? Es el punto de reunión. Ah, ok. ¿Y eso cómo se sabe? Ya lo tienen captado cada quien donde va a estar. Ah, ok. Porque ahorita les van a dar un cartelón donde van a ponerse. Sí, pero cuando llegue a temblar o sea cierto, ya sabemos para dónde cubrir. O sea, ¿en cada temblor hay gente que ya tiene su cartel y todo para ir? Más o menos. Ah, ok. Ok, ok, ok. O sea, está todo organizado por si acaso en algún momento. Por si acaso. Ok, ok. ¿Y nosotros no teníamos cartel de nada? No, pero creo que son... Los carteles los tienen las personas donde te vas a encontrar con ellas. O sea, el 5, el 6, el 7, lo que vimos antes. O sea, nosotros no teníamos que ir a ningún lado, ¿verdad? No, fuera, o sea, no estábamos todos de Notelain. En el cartel estábamos fuera, pero no había nada. Porque estábamos todos como fuera de la recepción al salir. De hecho, ¿todos se fueron para la genera? No, todo el mundo se quedó a amor. A Lara, ¿no? Sí. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Eso es lo que se hace cada 19 de septiembre por los temblores. Pero cada... Lo que yo no entiendo es, ¿cada persona tiene un lugar a dónde ir? Porque la neta, nosotros sabemos de nuestro cartel y no había lugar. O sea, ¿cada uno se fue por su cuenta? Solamente las dependencias de gobierno en el hotel debieron de haberles dicho donde hay un lugar determinado. Pero las dependencias de gobierno como el SAT, la Lotería, el Periódico Universal y todo eso tienen un lugar determinado. Tienen unos puntos, ¿no? Ah, sí. Por eso los grupos... O sea, ¿todos estos son trabajadores del SAT, no? Ajá, ok. Y allá están los de la Lotería Nacional que también tienen ahí sus brigadas para controlar todo eso. Es que ya te digo, se nos ha ido raro porque en nuestro hotel salimos y había gente que sí que se quedó en la puerta, pero hubo otra que se fue andando. Entonces, no sé si realmente lo mejor es irse a un lugar más alejado de los edificios o quedarse al lado... La mayoría de las veces los simulacros los toman nada más como algo que hay que hacer. Ajá. Entonces... No tan en serio igual como se pasaba de verdad. Si fuera en serio igual, pues tomaría más medidas, ¿no? No entiendo. No, claro, claro. No, lo único que se hace es buscar un lugar despejado. Claro. O resguardarse los que están del cuarto piso para arriba, entonces sí, ya es... Tienen que buscar un lugar para el resguardo. Sí, sí, sí. O sea, porque se hace cuenta, se paró el tráfico, el autobús se quedó ahí en el medio. Se hace cuenta que esto puede pasar en cualquier momento. Y la carretera puede quedar llena de coches también. Exacto. Y tal cual, el autobús se quedó atravesado, lo frenó y bajaron. Ahí hay otro también atravesado que lo vi yo antes. Mira, en el medio de la Glorieta hay coches parados también. O sea, sí está... Bueno, tiene que pararse absolutamente todo. Aunque yo creo que siento que en el carro, bueno, no va pasando, ¿no? Pues no lo sé, la verdad. No lo sé, la verdad. Tampoco quiero experimentarlo, pero... Pero, o sea, en el caso que dijo él, la cuarta para arriba ahí sí es un problema. Y eso justo estábamos en la quinta. En la quinta. ¿Cómo tendríamos que salir entonces? Habría que preguntarlo eso. Sí, habría que preguntar, pero yo creo que es eso. Básicamente, como nuestro hotel sí está en una calle más estrechita, salir a un lugar abierto como estamos aquí al final, ¿no? Mi pregunta también es cuánto dura. O sea, ¿cuánto dura un simulacro y cuánto dura si hay un sismo normal? Entiendo que hasta que se pase, ¿no? Ah, claro, ¿cuánto tiempo estarán fuera? ¿Cuánto tiempo están fuera? Claro, es mi pregunta. A ver, vamos a preguntar a alguien, a ver si sabe. Estaba como 12.19 programado, como 10 minutos, porque ya son 12.30. Y si hay un sismo de verdad, ¿cuánto tiempo es el que hay que estar fuera? Ah, yo creo que todo el tiempo, ¿no? Hasta que se pase, ¿verdad? Hasta que Protección Civil de Indicaciones. Ah, ya, ok. Hay que seguir siempre las indicaciones de Protección Civil. Ok, listo. Muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias, sí. Da miedo ver a la ciudad parada, ¿eh? La verdad. General, ¿verdad? Asusta, ¿eh? Que se quedaron allí. Asusta ver a la ciudad parada cuando siempre hay continuo movimiento. Creo que ya Protección Civil dio el pase, como dijo la chica, porque ahora justamente enfrente de la Lotería Nacional ya están entrando todos los trabajadores. Pero fíjate, llevan los carteles. ¿Ya se puede ingresar? ¿Ya se ha acabado? Sí, ya. Ok, gracias. La gente aprovecha el simulacro para irse a aventarse en los tacos, ¿eh? Mirad a Rodrigo, de verdad. ¿De qué tienen, disculpe? Esto es bistec. Ajá. Chorito, pasto a la flanca, asesina enchilada, chile tomada, alambre, campechanito, bistec con chorizo, güey. Ok. Voy a pedirle el dinero a la patrona, que yo no llevo nada. ¿Me das dinero, Chuli? No. Quiero taquitos. ¿No quieres tacos? No tengo hambre. ¿No? ¿Por qué? ¿Cuánto valen? No tengo idea. ¿Cuántos te vas a comer? Como tres, yo creo, para no llenarme tanto. Pues lleva esto. Ya estás. Muchas gracias, amor. Es lo mejor. El cajero automático, ese yo. ¿Cuántos te pediste? Dos. ¿Y llegan bien? O sea, son grandes, ¿no? Portillas, también. ¿Me pones dos de chorizo y bistec, por favor? ¿Combinadito, güey? Sí, por favor. Sí, joven, a favor. Muchas gracias. Déjalo así. Muchas gracias, joven, a favor. Muchísimas gracias. Por nada, joven, a favor. Qué buena pinta, ¿verdad? Muy buena. Qué ricos, la verdad. Muy buenos. Me pasaré más a menudo, entonces, ¿eh? Cuando te gusta, aquí estamos desde las 8 de la mañana. Oro puro, ¿eh? La verdad. Hoy, en 2019, sí tembló, ¿verdad? Sí, en 2019. Si no mal recuerdo, fue en 2019 que pone que estaba el simulacro y de repente empezó el... Eso está cabrón, ¿eh? No mames, qué coincidencia, güey. Sí, porque la gente piensa en lo que dijo él, ¿no? Está tranquila y de repente pasa de verdad. Y es como que la gente, yo creo que es mucho más pánico que a pesar de no esperárselo, ¿no? Porque la gente se lo está tomando con calma. Sí, y sobre todo esa vez todos contaban de que estaban, pues ya tranquilos, ¿no? Estaban haciendo sus labores, pensando que era el sismo, empiezan a sonar las alarmas y de repente pues se dan cuenta de que se está moviendo. Bueno, una buena manera de celebrar que no tembló. Chicos, llegué a la conclusión de que igual se escuchaba poquito la alerta por el hecho de ser simulacro para que la gente no se asustara y pensara que fuera de verdad. Es mi idea. ¿Ustedes escucharon bien la alarma? Suavecito lo escucharon y lo escucharon suave. Por eso yo creo que es eso, por el simulacro que lo hicieron como para no asustar a la gente. Como ya lo anunciaron en redes, en la televisión y todo, que era I-19, para que la gente no se asustara y pensara que fuera de verdad. Claro. Provechito, chicos. Está sonando de vuelta la alarma, chicos. Sí. ¿Es? Sí es, güey. Y esto no es simulacro. No mames, güey. 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 Esta sí no es simulacro, ¿no? Ay, amor, amor. Está seduta la gente de vuelta. No digas mamadas, güey. No digas mamadas, güey. No. No, güey. ¿Por qué? Ay, no quiero que tiemble. Me da mucho miedo, güey. Te juro, ¿eh? Güey, no mames, güey. Te lo juro. Mira los pelos. Por favor, mira esto. Esto es mi cabal. Por favor, retira la tierra. Por favor, que no tiemble. Por favor, que no tiemble. Por favor, que no tiemble. Te lo pido eso. Esta se escucha, güey. Sí, esta sí se escucha, güey. Nos dijeron que en el hotel, bueno, Rodrigo, que abajo, tienen un altavoz dentro del hotel para, en el caso de esto. Mi amor, está saliendo todo el mundo de vuelta. No quiero que tiemble. Por favor, que no tiemble. Neta, güey, esto, güey. Neta, esto. No está temblando, ¿verdad? Ah, ¿tardo un minuto? Por favor, solo pido que no tiemble, güey. No, no tiemble, no tiemble. No, no, no. Sí, sí se está temblando, amor. Sí, sí se está temblando, sí se está temblando. No manches, no manches wey No mames, no mames A la virga se mueve todo, a la virga No mames No mames, no mames No mames, por favor, no que pare, por favor, que pare Por favor que pare, no mames, no mames, que pare wey No mames wey, que mal wey, ay wey, no mames, se mueve un chico wey No mames 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 No manches Tranquila amor, tranquila amor, tranquila Ya paro no, no, no sigue Sigue wey, no mames, para wey Ya Ya amor, ya tranquila Ya está, tranquila amor, ya está, tranquila vale Ya está, tranquila vale, ya pasa, ya pasa, ya pasa Ya pasa amor, ya pasa Ya pasa No, no todavía Todavía se sigue moviendo No manches No, no, no No, no No, no No puedo agarrar a ellos No, no No, no En un simulacro estábamos diciendo que parara por favor y digo, oye, no me almes. Ya paró, ¿verdad? Parece broma, pero cuando es ese aniversario sucede. Pero digo, ahí no les dijeron nada. Es que estábamos en los tacos. Sí, estábamos en los tacos charlando, comimos en los tacos. Ni siquiera que estuvieran aquí afuera pedidos. Ay, güey, sigue moviéndose, ¿no? Oye, es sensación mía. Ya es la sensación. Ve la palmera. Ah, no, vamos a ponerlo por lo mismo. No, pero todavía está pidiendo la lisa, mira. Sí, sí, porque se mueve todavía. Es que siento que estoy en el aire ahora. Literal, siento que estoy así. En la vida había sentido que se moviese la tierra, güey. Sí, parecía que nos caíamos y llegó ese momento en el que todo el piso se movía y no... Hasta me da la sensación ahora de que se me mueve. Literal, casi me da un soponcio. Güey, neta siento todavía como que se me moviera, güey, pero es sensación, me supongo. No, pero es que había pasado el simulacro, somos tranquilos y de repente empieza a sonar. Lo bueno que estábamos abajo todavía. Literal, o sea, nos íbamos a ir. Siento que mis piernas se dan sensación. No sé si es sensación de lo que sentimos ahora o no sé. Pero minutos antes lo habíamos comentado. Menos mal que no pasa porque la gente está tranquila y luego es literal. Oye, pero ni sonó tan fuerte la alarma de nuevo. No, no volvió a sonar tan fuerte la verdad. Lo que pudimos ver es cómo tardó, más o menos como 30 segundos, 40 segundos en llegar, pues, el movimiento hasta acá. Güey, neta, o sea, qué pedo, güey. O sea, cómo son las coincidencias. Nosotros diciendo que no pase, que no pase, que no pase. Llega ese milagro, pum. No manches, güey. Qué sensación horrorosa, eh. Qué sacudida, güey. Horrible, eh. Y los bolillos, un bolillo para el susto, ¿no? No estaría mal. No debía ser muy fuerte porque no se cayó nada ni nada, ¿verdad? No, muy posiblemente fue muy fuerte, pero si te das cuenta, pues los edificios son más modernos. Ajá. El problema son los edificios viejos porque ellos sí se pueden, pues, caer, de verdad. Están diciendo que en primeros auxilios que vayan a terminar los... Ah, yo estoy bien nervioso, pero no tanto, así que... Ah, igual, todavía estoy temblando. Sí, sí, sí. Yo al principio me pensé que era un otro simulacro o algo así. Sabes que el gobierno de México lo había hecho a la drede para que esta vez sí estuvieran... O sea, que no fuera... Tan esperado, ¿no? Claro, que no fuera tan esperado. Pero no manches, sí tembló, güey. Escapar que aquí hay mucha gente que igual como nosotros somos extranjeros o así y nunca lo vivió porque los de al lado estaban diciendo, no, nos mandaron venir para aquí, o sea, no sabían ni lo que estaba pasando. Entonces, como que aún así te da, o sea, te da horrible, te da por aquí un... Pues según el reporte preliminar es de 6.8 en el sur, en Michoacán, de hecho, mira, de Michoacán, sí. Sí fue entonces heavy, por eso lo sentimos tanto yo creo. Es que la neta, hubo un momento que nos caíamos, güey. Hubo un momento que nos caíamos. Chicos, ese edificio rosa de aquí, o sea, la junta se vio moverse horrible, la verdad, muy horrible. Chicos, neta, qué irreal, o sea, qué irreal. Un simulacro por esto y justamente unos 30 minutos después vuelvo a temblar. No me la puedo creer. O sea, hay gente que entró en crisis, chicos, y está cabronsísimo, la verdad. Al dar hasta el full shock, o sea, todavía está temblando, literal. Eh, dice que tiene ganas de vomitar, no mames, está cabronsísimo, eh. Sí pegó fuerte, de 6.8, eh. Estábamos viendo la... Es que estoy muy nervioso todavía, lo siento. Estábamos viendo los edificios, chicos, y se movían muchísimo y eso todavía asustó más. El suelo se movía bien cabrón, o sea, entiendo que hay mucha gente que ya lo ha sufrido, ¿no? Y sabe lo que es, ¿no? Pero por primera vez nosotros sí que nos impactó mucho porque sí fue bastante, bastante fuerte. Lo extraño es que tiemble otra vez el 19 de septiembre. Qué pedo con este día, ¿no? O sea, igual que el terremoto del 85, igual que el del 17, igual que el del 19. Y ahora otra vez. Qué pedo, güey. Nos está diciendo otra gente, chicos, que... Estamos anunciando ahora en las noticias que aquí Ciudad de México tembló de 7.5. Madre mía. Se sintió... Se sintió horrible. Espero que todos estén bien, eh, chicos, la verdad. Espero que todos estén bien y que no haya pasado nada grave, la neta. No sabemos si se derrumbó algo o lo que sea porque estamos aquí y vemos todo bien, pero estuvo feísimo, la verdad. Se sintió horrible. Chicos, estábamos hablando ahora por el... bueno, un poco más tranquilos ya y nos acaban de decir, porque salió en Twitter ya, que el sismo a manitud 7.4, que lo acaban de actualizar porque antes se habían dicho que era de 6.8. O sea que fijo, fue de 7.4. Y, Dios mío, no sé si tengo alta o baja la presión, no sé, pero me estoy sintiendo horrible, pero horrible, horrible. Y menos algo que estoy sentada porque creo que me levanto y me caigo, literalmente. ¿Estás bien, amor? Muy chiquita. Yo no tengo la presión baja. Es que fue muy raro porque, o sea, justo estábamos grabando lo del simulacro para ver cómo se preparaba y todo. Y nos fuimos a comer ahí los tacos y justo acabamos de terminar los tacos y empezó otra vez la alarma. Sí. Y claro, no, no, no esperábamos. No, pues no. Chicos, todavía estamos aquí esperando. Nos encontramos con unos suscriptores que estuvieron aquí, pues, ayudándonos, etc. Pero bueno, es lo que les decía a ellos, ¿no? Al final hay que querer a México con lo bueno y con lo malo, con todo, con el paquete incluido, tal cual. Ay, mi aldarita. Oh, horrible. Estuvo cañón, eh, la verdad. Estuvo cañón. Y ver el edificio fue lo peor. O sea, no sé para qué vi hacia ahí, la verdad. Fue horrible. Sí, todo mira en el edificio. No, no quiero vivir, güey. Pinche edificio a los lados, güey. No mames. Ay, güey. Bueno. Espero que no haya pasado nada grave y que todo quedara en un susto, la verdad. Es que da cañón porque acaban de pasar ambulancias pero corriendo y la protección civil que cuando dicen que es la que te manda a volver a entrar o que todo está bien, aún no lo manda y es lo que más me preocupa, literal. Pero mira, ya hay coches moviéndose. ¿Cómo son las cosas, eh? Hablando aquí de que... Exactamente. No manches, eh. Lo que son las cosas. Lo que es la vida. Bueno, chicos, ya se calmó todo, ya hemos vuelto al hotel. Estuvo heavy, eh, la verdad. Estuvo cabrón. Nuestra idea era grabar el... El simulacro. El simulacro para saber, pues, al final cómo era nuestro simulacro, cómo se colocaba la gente, la gente que no supiera, pues, para que tome precauciones, para que se entere el extranjero también, pues, que no vive, a lo mejor, incluso mexicanos que no vivían en Ciudad de México, pues, cómo es el asunto, ¿no? Y de repente pasa... Este vino desde Michoacán, ¿eh? Exacto. Es lo que pasó, de verdad. Y de repente pasa esto. Hasta cabrón, 20 minutos, 15 minutos después del simulacro, nos ponemos a comer los tacos y literal no nos lo creíamos. Y literal estábamos hablando con el taquero, ¿habéis ocurrido algún tal? Y mira. Y con Rodrigo tú diciendo, menos mal que solo fue el simulacro y no pasó de verdad. Y a los 5 minutos de ahí, fue que la alarma. Y nosotros diciendo, o sea, es de verdad, y le preguntamos al taquero. Aún no cabía de seguridad por ahí. Y nos dijo que sí. Y te juro que fue horrible. O sea, fue la sensación. Me agarré a Itzel. Nos agarramos los dos. Ella también estaba temblando, yo estaba horrible. Y te lo juro que fue una de las peores sensaciones de mi vida. Y fue heavy, o sea, muy irónico todo. Pero nada. Por aquí no está la primera experiencia del sismo. Espero que por favor no haya alguna catástrofe, que no haya hecho nada. A casas o personas que estén bien. O sea, que tranquilos, estamos bien nosotros. Y es por eso, tranquilos. Por nuestra zona no ha pasado nada, no se ha derrumbado nada ni nada. Pero sí fue porque en 7.5 al final. Que me ayudó a mí, cuando me dio el alcohol y me lo puso la nuca y todo. Y le estaba comentando a la otra chica del hotel, del barceló que está enfrente, que ella estaba en el piso 12, atendiendo a una chica que estaba con ataque y ansiedad por el simulacro. O sea, que estaba por el simulacro, por lo que había pasado, por el susto, ¿no? De que podía haber pasado. Y justamente pasó y bajó desde el 12 y la gente pensando que era un simulacro de verdad. O sea, que era otro. Y diciendo que... Bueno chicos, se nos cortó el vídeo porque no sé qué pasó. O sea, llenó la tarjeta. Así que nada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Fue horrible, pero bueno. A México hay que quererlo con todo. Con el pan completo. Y nos vamos a seguir amando que pasen estas cosas claramente. Gracias a Dios. Fue un susto. Espero que todo el mundo esté bien. Y nada más. Por aquí nuestra primera experiencia, que ojalá no haberla vivido. Pero mira, pasó así. Y que no pase más, por favor. Y la neta, no teníamos pensado grabarlo. O sea, justo cuadró que estábamos grabando lo del simulacro y pasó. O sea, fue muy raro. Así que nada. Un beso enorme chicos. Un poco en shock. Pero bueno, todo bien. Nos vemos y nos vemos en el próximo vídeo.